He venido a despedirme de ti, aunque no pueda vivir sin ti. De tristeza y dolor, mi vida está acabando. Y aún mi corazón, cansado de sufrir, te sigue amando. Me voy lejos de aquí, a donde no vuelva a verte. Aunque tenga que llorar, aunque tenga que implorar. Para olvidarte.